... Lo decíamos al cierre del bloque anterior, en este momento estamos en comunicación telefónica con Ricardo Bustamante, vecino de Villa de la Maternidad, uno de los más activos vecinos por la defensa de Villa de la Maternidad, que están denunciando en este momento, con corte de calle incluido, una fuerte represión ayer, un allanamiento. Ricardo, buenas noches. Sí, buenas noches. Bien Ricardo, te escuchamos, contanos qué pasó. Bueno, se acepta que ayer se metieron a una casa, así, ¿no? Disculpe que te interrumpa Ricardo, en este momento estamos viendo imágenes de lo que pasó ayer con esto que nos vas a contar vos ahora. Bueno, no sé, yo te daría una pregunta, ¿a vos te parece que eso es una represión brutal, poligial, que no es una búsqueda, si lo estás viendo, ¿qué opinión me daría vos sobre eso? Cualquier persona que vea eso. A simple vista es lo que vos decís, parece eso, contanos desde el comienzo para poder tener una opinión a cada vez. Sí, mira, ¿te cuento ya? Sí, dale, décime, décime. Mira, resulta que ayer se metieron en la casa de este chico, haciendo un allanamiento. ¿Qué te digo? En dos semanas le hicieron cuatro allanamientos en la misma casa, sigándolo. Pero ayer, ¿qué hicieron? Se metieron en el pleco, buscando a un pibe, el que vive ahí. Lo querían sacar de la casa, a los palos lo sacaron, como ustedes vieron, y se armó la tribuja de la familia, una hermana que lo defiende, a la chica le pegaron brusalmente, el chico se descompuso con convulsiones, y estaba sangrando por la boca, y los tiempos le seguían dando. La chica está embarazada de tres meses, y el policía se le tiraba, le pegaban a la chica. Tres policías reduciendo a una chica de 40 kilos, tiraban en el suelo, pisándole la cabeza, la panza. Fue a negocio lo que hicieron. Ricardo, ¿por qué motivo la policía habría realizado este allanamiento? ¿Cuál es el argumento policial para realizar el allanamiento? Dicen que lo acusaban desde que lo habían visto robando. Que lo habían visto robando, ¿pero robando qué? No se sabe, porque no hay quien, no hay persona que danificara, que diga, ah, este señor no robó, robó tal cosa, no, nada. ¿Sabés cuántos policías participaron? Bueno, ahí estamos viendo imágenes, son durísimas. ¿Sabés como seis policías? Sí, le pudo llamar al revendedor, ahí estaba, había un policía. Una locura, fue un abuso. ¿Y no es el primer allanamiento, me decías, que se hace? No, cuatro, a este chico le hicieron cuatro, cuatro allanamientos en una semana. ¿Pero por qué hacen eso? Porque ellos viven justo en el paso del puente, en el pasaje de la chica. Las casitas molestan. Y el año pasado que los tienen en Saloja, entonces le hacen esto a estos pibes, para asustarlos, para adelantarlos. O sea, lo que se busca es que se vayan, concretamente. Quieren que se vayan de ahí, porque el año pasado que están amenazando así de paradoras, que ya tienen denuncia penal, que se yo, por supuesto. Pero acá no llegó ningún papel, ninguna notificación, desde el año pasado largo. Entonces hacen estas cosas, hacen estas cosas que para justamente eso. Pero el abuso que cometieron ahí, ya se les fue la mano. Bien, ¿qué van a hacer los vecinos organizados de Villa de la Maternidad ahora? ¿Están haciendo un corte de calzada? ¿Te tengo entendido? Sí, estamos haciendo un corte ahora. Yo ya hablé con Salas, con Iván Olivero. Vamos a hacer denuncia, al nivel que tenga que ser. Este no va a quedar así de ninguna manera. Vamos a demostrar todo organismo, lo que sea. Vamos a hacer una denuncia, pero va a caer quien tiene que caer, o sea, quien sea. Y ya lo que hicieron. Hay un bebé de cuatro, otra hermana de la chica y el chico, con un bebé de cuatro, metió los brazos a ella, le apuntaban a la cabeza con la criatura y los brazos. Un bebé de cuatro días, el bebé de cuatro días tiene. Y le apuntaban a esa mujer, que ya está en suelo, quédate, vamos a matar, pues. No, no, ¿cuál es lo que hicieron? Un espanto. Y la gente, los chicos, los chicos, los chicos, los chicos gritando, la madre, los hermanos más chicos, los hijos gritando, mujeres, pidiendo, por favor, ¿qué necesidad tienen de hacer esas cosas? Y al menos si hay alguien con eso, ando a buscarlo y llévalo, a ver qué pasa, si es, no, no, no hagas esto. Esto es un crimen, ya. Esto es un crimen organizado, lo que están haciendo. Bien, Ricardo, tengo entendido que mañana van a la justicia, es correcto esto, ¿no? Sí, mañana van a ir al tribunal y ahí van a decidir si, ya, no sé, insultar, porque la chica, te digo, golpeada, embarazada, encima tienen un bebé de casi un año que pasó con mi padre, nada más. El chico muy golpeado. No sabemos, nadie sabe cómo están ellos, la integridad física, a ellos les hablan cómo están, ¿eh? No les mando un informe de eso. No sabemos si están bien ellos. Bien. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Mañana estaremos junto a ustedes para conocer más de cerca cómo se resuelve esto. Ricardo Gustaván, muchísimas gracias por la comunicación telefónica sobre lo que sucedió en este allanamiento allí en Villa La Maternidad.